La Plaza del Ángel de Segorbe vuelve a engalanarse para celebrar las fiestas del Ángel Custodio que se celebran del 2 al 5 de agosto, unas fiestas que destacan por su carácter abierto en la que disfrutan tanto los pequeños como los mayores. Como novedad en esta edición, la banda joven de la Sociedad Musical de Segorbe realizará un concierto el sábado 3 de agosto a las 11 de la noche. Este viernes será el inicio de la fiesta de la Plaza del Ángel con la tradicional carrera nocturna Fiesta del Ángel, que ya celebra su octava edición. Una competición deportiva que cuenta con gran aceptación entre los segorbinos y visitantes ya que su recorrido transcurre por las calles más emblemáticas de Segorbe. La concejala de participación ciudadana Ángeles Gómez da las gracias a los vecinos de la Plaza del Ángel por el esfuerzo y la voluntad de convertir estas fiestas en una cita ineludible y maravillosa para todos los segorbinos y visitantes. Por su parte, se compromete a darle su apoyo en esta iniciativa que demuestra la calidad humana de los segorbinos y en este caso de los vecinos de la Plaza del Ángel. El sábado 3 de agosto a las 6 de la tarde tendrá lugar una chocolata ofrecida por los vecinos y a continuación los más pequeños disfrutarán de la gincana Secretos de Sopeña en la que adquirirán valores sobre el entorno y la historia de este emblemático lugar. Ya por la noche a las 11, la banda joven y el grupo de metales de la Sociedad Musical de Segorbe nos deleitarán con un concierto con obras tan emblemáticas como Mayway de Frank Sinatra, James Bond de Goldfinger o el Paso Doble Camino de Rosas de José Franco Ribate o entre otras. Todo ello bajo la batuta de Luis Miguel Marín Chover como director de la banda joven. El domingo 4 de agosto se celebrará la tradicional ofrenda al ángel custodio tras una misa en la iglesia de San Pedro Apóstol a las 8 de la tarde. Contará con la participación de las reinas, cortes de honor y autoridades. Por último, el lunes 5 de agosto a las 6 y media de la tarde tendrá lugar una misa por los difuntos de la Plaza del Ángel en la iglesia de San Pedro Apóstol.